Vuelvo a la playa Nada ha cambiado en el ambiente Y con la mirada Yo te busco en tu paciente Ya te he visto Radiarte tu cara Y alegría Vienes corriendo De lejos sonriéndome Chao, chao Yo voy gritándote Chao, chao Tú contestándome Chao, chao Ver a mis brazos, mi amor Chao, chao Chao, chao No sabes tú Cómo los días corté Hasta volverte a ver Chao, chao No quiero estar Ningún momento sin ti Y te lo pido así Chao, chao Deseo que pasemos Un verano divertido Más no me divierto Si no puedo estar contigo Porque vendrá El día fatal En el que muy triste Me marcharé Y entre besos Yo te diré Chao, chao Tú me contestarás Chao, chao Saltan las lágrimas Chao, chao Nunca me olvides, mi amor Chao, chao Chao, chao Chao, chao Ah, 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 ah La, la, la Chao, chao Ah, ah, ah La, la, la Chao, chao Deseo que pasemos un verano divertido Más no me divierto si no puedo estar contigo Porque vendrá el día fatal En el que muy triste me marcharé Y entre besos yo te diré Chao, chao, tú me contestarás Chao, chao, saltan las lágrimas Chao, chao, nunca me olvides mi amor Chao, chao, ba, la, 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 la Chao, chao, ba, la, 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 la